Les decía que compré estos esmaltes. Este esmalte, este, es la onda. Deberían de comprarse uno si no lo han probado, está bien chido. ¿A de dulce mejor o un poquito de cajillo? Sí, a lo de dulce mejor. Ah, y nos vamos a dar una de estas. Mmm. Y pues ya llegamos. Fili va a ir a comprar unas tostaditas para, este, porque ya traemos todo lo de las tostadas de tinga. Y ahorita mi plan es, este, bañarme, plancharme el cabello, arreglarme y grabar el video que tengo que subir mañana u hoy en la noche. Y aparte tengo que lavar una ropa para mañana. Mañana es jueves y ya nos vamos al DF. ¡Hola! Ahora tengo que secarme este pelo y luego planchármelo para empezar a grabar, así es. Primero que nada me pongo este, que es para proteger el cabello. Bueno, ya me puse mucho. ¡Empecemos! ¡Vamos! 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 Esas pomen cosas que te parecen son las mechitas pero bautas según esto para contrastar para que no se no se vean amarillas tienes que usar un shampoo morado pero vi en Youtube un tutorial de como hacer un matizador y Justice usando violeta de genciana y acondicionador pero pues ya le puse muchas violeta de genciana y se me quedaron un poco moradas pero al parecer si se van a deslavar y pues bueno, ya teng AP une de gar и Claro Leava ahora voy a grabar el video—El Intro—del vídeo de mañana así que pues bueno, me pongo ay y acá con la luz y acomodar todo esto ¿Qué onda mis artistas? Bienvenidos a este canal, así va más fácil yo soy Pau Negrete Marín y pues ¿qué dijeron? esta ya se murió, pues no pero bueno, ahora ya estoy con toda la actitud, con look nuevo, ay si no y yo sé también que pensaron que pues acá ya Pau ya está bien acá, tipo náufrago ¿no? con la barba así, bien largota pero pues no, de hecho me la me la rasuré ayer, todo bien no me corté, ay no es de gran otra vez, ya ven, me equivoqué si están viendo bueno, si llegaron hasta el final de este video, pues estoy haciendo vlog, ahorita mismo, de este mismo instante, de este mismo momento aquí estoy haciendo vlog estoy grabando con la GoPro por si quieren visitar mi canal de vlogs, este videito va a salir ahí, y pues bueno muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este video estoy muy contenta ¿estás grabando? sobre amor, avísame ¿estás grabando? avísame sí, amor no, pero ya acabé ¿te acabaste? qué guapa, mi preciosura de mi vida mira eres loca ya comemos ya mi amor ahora si quieres calentar un poquito la tinga ya está todo chichu ¿estás bajando algo o algo así? no ¿qué pasa, pichis? ya ni siquiera sé qué dije al final cuídense mucho yo soy Pau Negrete Marín y nos vemos en un próximo video no se lo pierdan hasta luego bye sí ya terminé de grabar hola muchachos ya ya este ya terminé de grabar ahora es tiempo de empezar a a grabar las creo que me falta todavía grabar los materiales sí esto pasa cuando hay muchas cosas tiradas aquí y otra toma que me faltó y todavía tengo también que hacer este terminar de lavar para poner todos este las maletas para poner toda una maleta toda la ropa chequen así es así es todo este relajo que hay aquí pero bueno ya tardé como mil horas arreglándome como pueden ver para para que nada más grabar unos 8 o 10 minutos pero bueno Teguna tiene que estar decente ¿verdad? para los videos voy a dejar desocupado esta parte esta parte del escritorio para para poner aquí los los mousepad para empezar a grabarlos y pues ya en la noche hola pichitas ¡michí! ten ten nada 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 jejeje ¿y esto? pues la sobranía ahí y después lo voy a quitar gracias mi amor mi mamá nos hizo la tinga y Philly me preparó mis tostadas y juguito bueno ahorita como mientras sigo grabando los materiales muy bien ahora voy a comer ¿por qué? porque si no no se desnutre y se diré trabajando Tenochtitlan era una fortaleza flotante conectada a la tierra por una serie de calzadas que hacían de puentes sobre ella hoy se alza la imponente ciudad de México pues bueno ahorita ya estoy este más o menos renderizando el video para empezar a grabar el audio aquí ya tengo el micro y pues nada ahorita ya tengo que esperar un ratito que se renderice todo eso después de esto vamos a hacer como el jueguito de ese del juntar los puntitos esto es para que no te confundas y lo puedas cortar mucho mejor si puedes ya después cortamos el moñito y la naricita estas partes blancas las tenemos que marcar en el foamy rojo y la naricita también la marcamos en el foamy amarillo armamos el pequeño rompecabezas el grosor que te platiqué en el pasado marcamos los ojitos y pues así nos queda este mousepad de Hello Kitty hacemos la prueba del mouse muy bien muy bien si si bueno vamos a continuar haciendo este emoji también con el método del picoteo de los puntos son muchas figuritas y es mucho más fácil poderlo calcar así y son muchas figuritas y pues bueno al fin terminé de grabar mi audio acabé de grabar mi audio y este yo creo que ahorita ya termino de meter la ropa que está saliendo a mi maleta y ya me voy para mi casa porque tengo que empezar a editar este video bueno ahorita ya nada más me faltan los materiales y me falta el intro donde salgo yo hablando bla 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 y meter el audio o sea que si me voy a tardar todavía un poco la neta espero terminarlo hoy para dejarlo subiéndose toda la toda la madrugada porque mañana vamos a salir a las 7 de la mañana imagínense claro que les voy a hacer un vlog de todo eso va a estar muy chido el viaje todos estamos como que muy entusiasmados por este viaje así de que si vamos a salir al fin este a otro lado pos 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 ya este más o menos ya hice mi maleta todavía me faltan unos pantalones pero todavía no salen de la secadura chiar bueno pues más o menos aquí ya está mi maleta la voy a cerrar y nos vamos para mi casa oh 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 digo yo oh oh digo yo oh oh digo yo ya nos vamos ok 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 ya lo hice es que de aquí no se me da como lo hice es que de aquí estamos con la salita no no es que de acá pues en la una postura ¿ya viste a Fili? me dije que Fili sonidos va a ir a atacar a a con todo pues está bien ya que se acabe el mundo buenas noches pues bueno ya oficialmente estoy toda brillosa y aparte se acabó el día de hoy o sea son 11.54 y aquí me despido porque estoy editando el vlog no es cierto estoy editando el video de de los mousepad aquí ya lo tengo estoy ocupando el de Deadpool pues bueno aquí me despido se supone que tengo que dormir ya pero no voy a dormir hasta terminar el video así que pues decíanme suerte porque me voy a tardar mucho nos vemos bye bye